¡Mucha cumbia! Desde Huaycán, con Domingos de Fiesta, ya está en escenario Rodolfo y su grupo Tornado. ¡Adelante Tornado! ¡Mucha cumbia! ¡Arriba! 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 ¡Ese corito se lo sabe, así que no entiendo! Quiero, quiero enamorarte Quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, quiero enamorarte Quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero entregarte a mi corazón ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Te amo, te deseo! ¡Te quiero mi amor! ¡Te juro que hasta el fin de tu vida! ¡Nuestro amor! ¡Y para el club te han retornado una bulla! ¡Sí! ¡Cumbia! 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 ¡El grito, chicas, para Tornado! Dios mío, señora, cómo late nuestro corazón, chicas, por favor. Necesitamos oxígeno. Estamos bailando, gozando, disfrutando con los chicos de Tornado. Rodolfo, qué bien, esos pasos. ¿Cuántas chicas se han quedado sorprendidas con los pasos de Rodolfo? Muy bien, señor.